Y uno de los mediadores de este diálogo convocado por la presidenta será el monseñor Giovanni Arana que envió una carta al gobierno central y a la COP, dando pie a que existe un acuerdo mutuo para dar solución a los conflictos sociales. El cierre de caminos en diferentes departamentos del país provocó que no puedan circular camiones con oxígeno y en algunos casos existió agresión a ambulancias. El monseñor Giovanni Arana, administrador apostólico de la diócesis del Alto, pide que se dé prioridad a la vida y no a las posiciones políticas que perjudican a toda Bolivia. Es importante tener en cuenta la situación que estamos viviendo, una situación realmente crítica, que nunca hemos vivido creo como país, donde se conjugan varias situaciones complicadas, por un lado la pandemia y por otro lado toda esta convulsión social. Entonces creo yo que es bueno también decir algo frente a esta situación, porque si no creo que entramos en una complicidad de aceptar también lo que está pasando y tenemos mucha gente, mucha gente pobre que está sufriendo. La iglesia da un mensaje de paz y llama al diálogo entre sectores de conflicto, pidiendo que no se dé más el protagonismo a las diferencias sociopolíticas y más al contrario, que exista la solidaridad entre hermanos bolivianos. El monseñor del Alto pide dejar de lado las diferencias culturales y regionales para que se pueda impulsar un mejor futuro en el país. Creo que estamos entrando en una etapa muy delicada en la que creo que los que tienen que tomar decisiones, es la carta que había enviado a todas las autoridades del Estado, a los políticos, a los actores sociales, que puedan sentarse y dialogar y tomar decisiones de una vez. La carta abierta para autoridades del Estado, actores políticos y dirigencia vecinal finaliza pidiendo compasión por las familias que se encuentran sufriendo como el resultado de las acciones asumidas ante una pugna política. La carta abierta para autoridades del Estado, actores políticos y dirigencia vecinos. La carta abierta para autoridades del Estado, actores políticos y dirigencia vecinos. La carta abierta para autoridades del Estado, actores políticos y dirigencia vecinos. Gracias.